¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal. Estoy muy ansiosa del video que vamos a hacer hoy porque, como ya lo pudieron ver en el título, en la miniatura, vamos a estar revisando la colección completita de Luis Torres Vol. 2 con Beauty Creations. Tiene manos, dedos míos marcada aquí. Me la mandó Beauty Creations, así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas me preguntaron, ¿Belly la vas a probar? ¿Belly la vas a comprar? Y yo estaba así como... como que quería contarles, pero aún no me llegaba. Y a mí si no me llega, prefiero no contar nada, aunque ellos ya me habían dicho, ¿Belly te vamos a enviar la colección completa para que le hagas review? Y igual estaba así como... calladita. Entonces, veamos. Miren, es hermosa. Es hermoso él también. Miren la cajita. Yo a él no lo conocía, no te conocía, Luis. Su primera paleta no la tengo. La lanzó en 2021 y yo en 2021 estaba recién iniciando en esto. Entonces no conocía mucho de él, no conocía mucho de maquillaje ni de nuevas colecciones con influencers. Que yo sé que su primera paleta, su primera colección tuvo un súper buen recibimiento. Era súper buena la paleta. Entonces yo dije, por mientras voy a estar sacándolo. Ah, y atrás viene con su firma y todo. Muy bueno. Esto es como de gomita. Y venía también con esto. Creo que son llavelitos. Lo vamos a abrir antes igual. Porque tengo muchas ganas de ver qué es. Aquí lo tenemos. Yo sé que a lo mejor ya la han visto en otros canales, en otros reviews, en Instagram incluso. Hice que combinara. Ya me compré esta paleta exclusivamente para hacer este review porque sus modelos igual estaban todas como con un tono galáctico. Y con estos colores está súper súper lindo el packaging. Y si lo abrimos, tenemos la colección completa. Tenemos el espejito. Voy a sacar esto. Y acá vienen... ¡Ay, me canso! Los ingredientes de cada producto. Y ahí sí, les voy a mostrar mejor así. Tenemos los labiales, paleta de ojos, paleta de rostro y los labicitos y sombras para el ojito. Yo quiero que abramos esto. Yo vi la caja y tomé la caja y la iba a dejar en la otra pieza donde acumulo cajas. Y miré para adentro y fue como... ¡Uy! Ahí hay algo. A ver. Y no me había dado cuenta. Y claro, venía este llavero donde viene ahí Luis Torres. Está ahí. Luego viene ese ojito. Un gatito. ¿Cómo se... Fijan? Ay, se cayó uno. El ojito. ¿Cómo se llamaban estos gatitos? Se me fue. Y venía otro que decía Luis Torres. Venían estos cuatro llaveritos. Se cayó el ojito. Ay, será una señal que se haya caído justo este. Dicen que este tiene como un... ¡Ah! Ya me puse ahí de las místicas. Pero que tiene un significado. Ya les pongo la verdad. Opino que es momento de sacar algunos productos para que empecemos a swatchear. Voy con los labiales. Comentarles que... Primera vez que me pasa. Porque yo esta colección... Primero, obviamente, como todos, vimos las fotos. Y después Luis sacó su review en su canal. Que fui donde vi también la colección y todo. Primera vez que veo un video de él. Y como les decía por historias en Instagram. Síganme en mi Instagram si no me sigo aún. Lo encontré súper livianito. Con una vibra muy bonita al hablar. O sea, como que cae bien el chico. Me gustó mucho cómo se expresaba. Y su manera de editar los videos. Estaba muy entretenido. Así que, vaca. Muy ansiosa de conocer los productos de él. Como les había dicho. Primera vez que me pasa que... Me llaman más la atención los labiales. Y los productos para ojitos. Que la paleta en sí. Yo te quedé como... ¿Qué pasa, Beli? ¿Ya estás creciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y cuando vi las fotos yo dije... ¡Uy! ¡Qué lindos los labiales! Y después cuando ya vi el review de él fue como... Los labiales están muy lindos. Así que vamos a ver al tiro. ¿Qué tal los labiales? Hay uno, dos... Vienen tres labiales y un delineador. Tenemos este. Este que es Duo. Y este de acá que es un gloss. Y tenemos el delineador de labios. Ok. Acabo de abrir los labiales. Y... Este. Es precioso, chiquillas. No, no, no. No sé qué nombre tendrá. Pero bueno. Es el único que viene. Tiene un olorcito a vainilla. Mmm, qué rico. Como que me llega hasta aquí. Pero... Qué rico. Miren qué bonito es. Lo quiero usar inmediatamente. No me voy a poner el rojo porque voy a parecer banderita chilena. Ay, pero me voy a delinear primero para que veamos bien el color. Uy, casi. Tenemos aquí el delineador. Se llama Overview. Es un tono cafecito. Uy, qué rico el swatch. Corre súper, súper, súper suavecito. Así que... Pruebo. Es un tono café, café, café. Oye, pero qué buen delineador. Es que me encanta cómo corre de suavecito. Uy, se me ve los labios más gorditos. Ahora sí me voy a colocar el color café encima. Este de acá. Mmm. Oye. Nunca había estado los labios así de este color. Como un cafecito. Siento que se ven demasiado ricos. Que se ven como un poquito gorditos incluso. Ok. Y si le ponemos entonces un poquito de este gloss. Uy. Hice así para sacar el exceso y de verdad que... Uy. La parte de al medio le queda... A la parte de al medio le queda un poquito de... De la vía. Uy, qué hermoso el color. Miren. También tiene como ese lorcito de vainilla. Es que yo le tenía muchas ganas de este labial. Qué rico se ven. ¿Saben qué? Primera vez que se nota harto el delineado de la vez. Yo les hice swatch de este de acá. Les voy a hacer el tiro para que vean cómo... Qué hermosa combinación de colores. Está súper, súper, súper lindo. Me gustó esta primera sección que era lo que a mí me llamaba la atención. Vamos ahora a la paleta de rostro. Y acá tenemos chiquillas la paleta de rostro. Pero el packaging está hermoso, hermoso y guay. Y miren. Yo creo que esto ya lo han visto en su propio review, en otros canales. Así que también lo paso un poquito más rápido. Y vamos al grano para que el video no salga tan largo. Y veamos qué tal. ¡Ay, qué linda! ¡Me encanta! ¡Oh! Oye, qué bonita. Se nota como súper intenso. Ya. Voy a mostrarles entonces cómo es la paletita. Voy a ir también con los swatch. Tenemos ahí un espejito. Qué bonito el labial. Los rubores son por lo menos este. ¿Dónde está? Es medio satinado. Voy a hacer swatch acá. Es un satinado. Y acá tenemos el otro. Vamos con la segunda fila. Que también son como la misma tonalidad. Pero un poquito más intensos. Voy a hacer los swatch acá arriba. Es un poquitito satinado. Los blush en sí son un poquito satinados. Y vamos entonces con los últimos dos. Que son los bronzer. Es que no tose. Y estos son mate. El blush este es bastante más intensito. Este de acá. Que el otro. Pero tengo que aplicármelos para ver cuál me quedaría mejor. Me gustó mucho ese. Ese de ahí. Encuentro que es un tono bonito, bonito. Entre melocotón, rosado. Está ahí a una mezcla de los dos. Y eso se ve muy lindo en la mejilla. Siento que da como un aire fresquito. Muy bonito. Vamos a la paleta de ojitos. La voy a sacar de su cajita. Que todo parece un espejo. Me encanta. Muy útil. Tenemos acá entonces la paleta. Qué bonita es, chiquillas. Es muy, muy lima. Él dijo que hizo esta paleta pensando también en las chicas que ya tenían su primera paleta. Que por eso tampoco había incluido ningún negro. Está súper linda. De verdad que... Ay, tiene esto. Yo pensaba que era blanco como el de la Rosy. Pero tiene como hoy un diseño. Y de verdad que es mucho más bonita en persona. Se notan muchísimo más los colores, las intensidades y los acabados. Qué lindo este color de acá. Está preciosa, preciosa la paleta. Vamos con los swatch. Aquí me voy a demorar un poquito con los swatch. Pero necesito ver la textura de cada sombra. Para que podamos después hacer un maquillaje de ojitos. Es pesadita igual, ¿ah? Le siento su peso. No sé si debe ser por el espejo o por el pataño. O las sombras en sí. También esta atrás viene como con su firma. Así que... Ok, niñas. Debo decir que la paleta es muchísimo más linda en persona. Como les había dicho. Es súper pesada. Y estos son sus colores. Espero que los puedan ver bien. Trae bastante satinado. Los mate justo para hacer transiciones. Hay un color aquí. Este azul. Es un satinado. Pero es que parece terciopelo. Si lo miras así. Así que comencemos ya con los swatch rápidamente. Ok. Acabo de hacer... Tomar los colores para hacer un swatch. Se mueren, chiquilla, los cremositas, cremositas que son. Un chiquilla. ¡Suscríbete! 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 Absolutamente nada que decir chiquillas de la pigmentación de los colores de la sombra No puedo decir que les falta pigmentación que está parchoso para nada O sea con un poquito, miren tremendo swatch que salió ahí Solo con una pasadita Hay colores que son muy cremositos como estos de acá Y colores que son muy ásperos como estos de por acá Este de aquí creo que era y estos de acá Que es más que nada cuando son como más intensos Se nota un poquito más áspero al tacto pero nada O sea tremendo swatch, está bonita bonita ¿Por qué me interesaron más los labiales que la paleta en sí? Porque sentía que la paleta se parecían mucho los colores entre sí Por ejemplo estos de acá eran muy parecidos Estos dos de acá también súper parecidos Y este con este también Entonces sentía que claro tú lo puedes ver diferente acá en la paleta Pero una vez que lo aplicas en el ojito no es tanta la diferencia Entonces siento que estaban como muy repetitivos los colores Por eso me llamaba más la atención los labiales Pero no deja de ser una paleta realmente bonita En cuanto a pigmentación y si te gustan Obviamente estos colores tierra, colores cobre Está súper buena Ya, vamos entonces ahora con estas sombras Con formato esponja En esponja De verdad que lo encontré súper novedoso Y era lo que más tenía ganas de probar Porque encontré súper bacal la idea O sea no sé cómo funcione Ojalá que facilite la... Él decía que la idea era que facilitara el tema de maquillarse Y que fuera todo mucho más rápido Se diferencian con las otras lápices Porque estos tienen el color acá atrás Estos son los que son retráctiles Unas sombras retráctiles Así que y estos tienen solo el colorcito acá Así las pueden diferenciar Vamos con el primero que es un color café Y lo voy a abrir Uy Esto le iba a decir que se... Como que se desatornillaba Acá está No, no he hecho eso de Bajarle el color como él dice todavía Porque quiero ver Qué tal como viene Oye Y ahora él dice que Para bajar la... La tinta Había que pegarle A esta parte de aquí Porque esta es la que trae el líquido en sí El producto Oye ¿Y qué pasará cuando se... La esponja ya quede como... Súper usada? ¿O será como súper resistente? Qué novedoso esto Me dan ganas de ocuparlo al tiro Ahí tenemos No, no tiene ningún olor Y de nuevo se cierra así Vamos con el otro color Este es como un color azul Petróleo Un verde petróleo Uy Qué linda Esta tiene como satinados Miren Uy Qué bonita La siento un poco de... Sí, espérame Vamos a hacer eso Ok Ok Ahí puede que haya... Ahí sí bajó un poquito más Qué bonito el color Miren Y tiene como unos pequeños destellos Voy a dejar ahí para que puedan ver ¿Ven? Tiene como unos destellos súper lindos Y con este de acá Que es un color morado Tenemos el color morado Ah, estos son los swatches de estos Tenía muchas ganas Estaba súper intrigada de ocuparlo En serio Vamos ahora con swatches de estos de acá Ya He vuelto Me estaba sacando los dos de la mano Sale con bifásico ¿Ya? Así que yo creo que son waterproof Porque con... Con agüita solamente No saqué Vamos con este colorcito entonces Que es un tono Cafecito Color cobre Y hacemos el primer swatch Corre súper, súper rico Uff Se derrite como si fuera mantequilla Tiquilla Este es el color café Más oscuro Y este me tica que es como un mate Para hacer un smokey eyes Oh, mi God Miren Es realmente suavecito Corre súper bien La pigmentación está impactante Igual, ¿o no? Miren Es un color mate Pero Claro Para hacer un smokey eyes Mmm No tenía Esto no tenía Así que muchísimas gracias Y vamos ahora con el otro color Que es este azul Que bonito se ve Ok, vamos Siento que soy una mala Por estar haciéndolo acá abajo Sin que ustedes vean Pero miren Que lindo Estas me gustaron más Que las en esponja Así que sí Estas me gustaron muchísimo más Ya chiquillas Comencemos primero Con la paleta de rostro Porque En los ojos Me voy a demorar un poquito Entonces No quiero ponerme rojita Y que después No veamos bien El colorcito Que me voy a colocar Quiero empezar Con Un poquito de bronzer Eché de menos Un iluminador Empecemos entonces Con un poquito de bronzer Y yo creo que voy a ir Por este Por el más clarito Y en caso de que sienta Que me falta un poco más Probamos el otro O puede ser uno En cada mejilla Igual Tomo este De acá abajo Para las que no saben Luis Torres Estuve Investigando Viendo sobre él Y Es un maquillador Ya Tiene maquillaje Súper lindo Me puse a cachorear Su Instagram Maquillaje Súper Súper lindo No sé De dónde saca Tanta creatividad Oye Esto está muy lindo Esto está Muy Muy lindo Es que Insisto Cuando grabas Con cámara Así Tú tienes que exagerar Más el maquillaje Para que se logre ver Después En pantalla Pero en persona Esto está Muy lindo Y muy natural Me voy a aplicar Un poco más Y había visto A una seguidora Que decía Que Luis Torres Fue maquillador De MAC Como por 6 7 años Así que Y después Decidió Hacer como Su estudio Solo Lanzarse solo Y todo Así que Qué bacal No cachaba Toda esa historia De él Qué buena Si tienen más tips De él Me los dejan Acá abajito Para ir conociéndolo Qué bonito Queda esto Muy Muy natural Me voy a colocar Este En la otra mejilla Para que vean Un poquito La diferencia En ambos Uy Pero este ya pigmentó Harto Ok Uy está bonito Y guay Claro es un poquito Más Un poquito Más Oscurito Pero Cualquiera De los dos Que elijan Son bastante sutiles Lo que les quería Explicar Siempre me enrebo En esa palabra Lo que les quería Explicar Es que Se difumina Súper fácil No queda A parches Porque Qué está pasando No sé si es donde Pasan nubes Atrás Y me están Trolleando Con la luz Pero Están Bonitos Los bronzers Está bonita Por lo menos Esta parte De la paleta De rostro Está suavecito No queda parches Y se difumina Fácil A eso iba Que no necesitas Estar como Pasando Hortas veces Porque está como Muy intenso El color Y te equivocaste Para nada Está bastante Bastante Está bastante Como les decía Bonito Bonito El bronzer Vamos ahora A aplicar Un poquito En las mejillas Solo un poquito Es que a mí me gusta Esto nomás Y como da ese efecto De sombrita Ahí Y listo Porque después Estoy segura Que me voy a colocar Rojita Con todas estas Estas luces Pero coloquemos Un poquito De este de acá Que es un melocotón No logro ver bien Si tienen Si tienen Chimer Este yo sé que Es como un poquito Satinado Pero este de acá No lo sé Y si es que llega A tener algún tipo De partícula Es finísima No No tiene Es pero finísima Finísima Si es que llega A tener algo Oye Siento que queda Uy Siento que queda Una mejilla Muy Muy bonita Encima Justo hoy día Se me ocurrió Hacer Algo raro Con la base Mezclé La base Con el primer Lo junté Y me puse Y quizás No fue la mejor decisión Porque la base Se me remarca caleta Ahora Y se me remarca Aún más Con Uy Me eché caleta Tengo que empezar A difuminar Se me remarca Aún más Con Con el producto En fuego Mira nunca más Hago eso Ok voy a agarrar Otra brochita Un poco más Fluffy Y vamos A difuminar O sea En la cámara Yo creo que ustedes No lo van a notar Pero en persona Sí Me pasé Sobre todo Con el blush Pero dejo Una mejilla Preciosa 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 Un colorcito Natural Bonito Pasemos a los tejitos Esta sección La voy a dividir En dos partes Yo creo Ahora Vamos a hacer Un maquillaje Super full Super onda Luis Torres Espero estar a la altura De él La verdad es que Estuve mirando la paleta Testeando los colores Viendo los swatches Y todo Y no sabía muy bien Qué hacerme Como que la inspiración Me llegaba a mí Así que Espero que este maquillaje Lo voy a recrear Ahora les guste Y contarles también Que tengo cupón De descuento Beauty Creations Ya Beauty Creations Cosmetics.cl Es un 10% De descuento Pero Ojo Pero para esta colección El código no va a estar activo Pueden comprar cualquier cosa De la página web Cualquier otro producto Que les haya gustado Pero si tiene relación Con la colección De Luis Torres El código no está activo Ya contarles eso Ya contarles eso Igual quedé Súper triste Cuando supe Que iban a desactivar Los códigos Pero Bueno Es un 10% De descuento Es afiliado Y como les digo Pueden comprar cualquier Otro producto De la página web La otra sección De esta sección De ojitos Es que yo quería probar Porque Luis dijo En su video Que estaba pensada Esta colección También para personas Que quieren maquillarse Rápido O sea Trabajan Se maquillan rápido Y salen Y quería probar Si podía maquillarme Rápidamente Con estos productos Que son Las sombras en esponja Las sombras en barra Entonces Vamos a hacer ahora Un maquillaje más elaborado Y los últimos dos Son maquillajes Sencillos Para salir rapidito El día a día Y les juro Que quedan Preciosísimas Igual Entonces comenzamos Voy a tomar Este color Morado Clarito Y lo voy a colocar En la parte Inicial del ojito Yo previamente Sellé El parpado Ya puse primer Sellé y todo Para que El maquillaje Quedara Muchísimo más Pulcro Limpio Y no interfiera Ninguna vez Luego voy a tomar Este color Morado Y lo voy a colocar En el inicio Haciendo como Un delineado Ahora Tomo un poquito De corrector Y lo aplico En el borde Del delineado Morado Para que Quede un poquito Más Finita La línea Y ahora Trato De con el Bebito Ir sacando Un poquito El exceso De De corrector Y que después Con una brocha Limpia Lo vuelva A pasar Encima Para que No quede Exceso De Corrector Y no quede Parche Ni nada Voy Limpiando La zona Voy a tomar El color Tequila Este color Mate Y lo voy A aplicar Enseguida Después De Ese Delineado Que hice Seguimos Entonces Con este Color Verde Y lo Coloco Enseguida Después De El color Naranjo Este es Como un Verde Más o Menos Fluor En la Cámara Siempre Los colores Fluor Se ven Como Un poco Oscuros Y ahora Vuelvo Al color Morado De El Inicio Y voy A hacer Un Delineado Bien Exagerado Ya Así va El delineado Lo rellene Un poquito El sol De verdad Que está Demasiado Troll Hoy Día De ahí Seguimos Dándole Las terminaciones Lo más probable Es que Moje El pincel Y vuelva A remarcar Todo Para que Quede Todo Mucho Más Puchy Y Vamos Con El Brilli Brilli Que es Lo que A mí Me encanta De esto Vamos Con El color Primero Es el Naranjo Eso Ese Colorcito Y lo Aplicamos Obviamente Donde está El color Naranjo Y después Vamos Con el Color Verde Que es Jara Este De acá Que también Es un Satinado Y lo Vamos A aplicar En Finita Este Color Verde Es Como Un Poco Más Aceitoso De hecho Lo veo En el Párpado Y va Quedando Como Con Colores Como Que Tuviera Agua Por ahí Vamos Difuminando Ya Por ahí Hice un Pequeño Cambio Coloque Al final Un color El color Naranjo De acá Al principio Al final Igual Para que Tuviera Un poquito Más No se Viera tan Oscura Esta parte Y voy A colocar Un poco De este Color Verde Como Un celeste Un verde Clarito Un tornasol Con el dedo Acá está Es precioso Y lo voy a colocar Aquí a toquecitos Para darle Solo Un punch Más De De que Se vea Como más Clarito No tan Oscura Y tenga Más punch Ay No sé Si lo estarán Viendo Estaba tapando Pero Ahí voy Ahora voy a integrar Bien Ambos lados Para que no se vea Un trazo Tan Un corte Tan Tan Brusco Y voy a terminar El otro ojito Y voy a terminar Abajo Igual Abajo Si se dan cuenta Aquí Llegué hasta acá Con el color Naranjo Y aquí me dan ganas De poner también Un poquito De este verde Clarito Ahí les explico Que Que hice Pero por mientras Voy a Terminar el otro ojito Ya chiquillas He vuelto Con los ojitos Ya maquillados Me gustan Pestañas costizas Y así quedó El look La verdad Es que Igual batallé Bastante Con que Quedara Súper bien Marcado Ese color Naranjo Pero al final Lo que hice Fue Colocar De este La zombita En barra De este color Y lo coloqué Ahí Y Súper Súper bien De verdad Que en persona Se ve Muy muy bonito Sobre todo El color verde Le da como Un brillito bonito Que fome que esté Así de nublado Porque Ustedes van a ver Todo muy frío Todo quizá Unos contrastes Un poco más bruscos Más fuertes Pero es que Más que nada Porque no hay luz Calidad No hay luz Luz de dorcito Entonces Yo feliz Quedé feliz Con el maquillaje Como quedó Me atreví A algo diferente Espero estar A la historia De Luis Torres De los maquillajes Que él hace Pero Aquí yo salgo Totalmente De mi zona De confort A continuación Les voy a dejar Con los maquillajes Que son mucho más Rapiditos Más sencillitos Colocamos a prueba La esponjita Perdón Con la sombra En esponjita Y Las sombritas En barra Para ver Si funciona Maquillarse Así de rápido Como lo recomienda Ok Voy a tomar Entonces La sombra En esponja De color café Y lo empiezo A aplicar En todo El párpado Si tuve que Varias veces Bajar la tinta Para que quedara Más colorcito Y pensaba yo Que iba a quedar Así parchoso Pero no La verdad Es que Cuando empiezas A difuminar Con la brocha Queda Súper bonito Difumine Solo Los bordes Y luego Encima Aplique Este colorcito De la paleta Para dar un poco Más de brillito Y la verdad Me gustó Mucho el resultado Y siento que lo hice Súper rápido Si hubiese hecho Un video Solo con las sombras Me hubiese demorado Menos de 5 minutos En hacerlo Porque de verdad Que es súper Súper rápido Tiene razón En ese sentido Cuando él Plantea Esta idea De maquillarse Rápido Así que Ese es el resultado Final Con un delineado Y vamos Ahora Al otro ojito Usando las Sombras En barra Volví a tomar Aquí El color Cafecito Medio cobre Y esta Es mi favorita Corre Súper Súper fácil Siento que queda Menos parchoso Que el otro Porque la otra Es como un poco Más líquida Esta si es En crema Totalmente Y mira No me demore Cuanto 30 segundos En delinear O sea En colocar la sombra En todo el párpado Luego coloqué Difuminé Difuminé Nuevamente Los bordes Para que tuviera Un poquito Más de transición Apliqué también Un colorcito De la paleta En este caso Usted ese rosadito El color anterior Que aplicamos En el otro ojito Era duo Ojo con eso Es precioso Ese color Igual Deja un párpado Mojado Muy bonito Este igual Es duo Pero se nota Un poquito menos Tiene entre rosado Y amarillito Y así de rápido Tiquillas Queda el maquillaje Me habré demorado Unos 30 segundos En hacerlo Y Tiquillas Ahí tenemos Dos formas Demasiado Demasiado Rápido Para poder Maquillarnos Con estos dos productos Que es La sombrita Con esponja Y la sombra En barra Que corre Tan facilito Me gustó Es como súper rapidito Y una vez Que aplicas La brocha Para difuminar Se difumina Súper Súper Bien Tiquillas Así que Voy a tratar De bajar un poco Esta luz Por ahí Si ya se me hizo Oscuro Miren Probando la colección Y todo Viendo los colorcitos Así que Bacán Me gustó muchísimo Por lo menos Estos Estos productos No sé No sé Tanto El de Esponja Pero me Gustó Más El que Es como Una sombrita En barra Que corre Tan facilito Que de verdad Facilita muchísimo Al momento De maquillar Ya chiquillas Y hemos llegado Al final del video Espero que no haya salido Tan largo Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado De la colección Como lo hice yo Me salió un poquito Largo de grabar Este video Porque los días No me han acompañado Mucho Y quería que todo Se viera bonito Que se vieran Bonitos Los colores Los swatch Y todo eso Así que ojalá Que hayan disfrutado El video Lo siento Así quizás Fui muy rápido Pero es que estoy Igual que ustedes Con ganas de probar Todo Y de probar Todos los colores Y maquillarme Mis productos favoritos De la colección Siguieron siendo ¿Habéis dicho? Siguieron siendo Los labiales Que labiales Más hermosos Chiquillas Muy muy lindos Nos faltó Solamente el color rojo Y el gloss Podría colocarme Este encimita Para que terminemos De hacer el look Como medio metalizado Porque yo sé Que este gloss Es medio Así No metalizado Sino que es como Con un poquito De shimmer De glitter Lo voy a colocar Encima De que ya Oye Queda con un efecto Plateado O sea No plateado De glis De glis De gris Sino que De un brillito Como blanquito Siento que ahí Si va 100% Con el look Un besito Chiquillas Un abrazo Enorme A cada una De ustedes Sobre todo A las personitas Que están Sufriendo Con este temporal Que hay Que hay acá En el sur La región Del Nioioio Así que La región De Nioioio Así que Un abrazo A todas Que rico Que estén bien Porque tengo Algunos seguidores De allá Y les pregunté Al tiro Que como estaban Y estaban Sin problema Así que Les mando Un abrazo Enorme Y mis redes sociales Están Completamente A disposición Si quieren Publicar Después Alguna rifa O Algunos albergues Y cosas así Y ya lo saben Besitos Espero que les haya gustado El videito Nos vemos El día Domingo Con un nuevo video